El restaurante Frutos del Mar aprovechó la presentación de las candidatas para inaugurar su nuevo plato de encocado, el esmeraldeño. Bien, nos encontramos en el Malecón de las Palmas, precisamente en el paseo gastronómico de aquí del Malecón de las Palmas en Esmeraldas, donde nos encontramos aquí en el comedor del señor Medardo Quiñones, en Frutos del Mar. Ahí estamos bien, ¿no? Sí, Medardo, hoy tenemos un plato súper, súper, pero súper especial, como es la bandeja el esmeraldeño. Cuéntenos de qué se trae. Sí, verá, este es un plato nuevo que estamos sacando al público para que la gente venga y lo pruebe. El nombre es encocado esmeraldeño, que trae, como usted alcanza a mirar, vea, jaibones, langostinos, langosta, concha, camarón, cangrejo. Esta es la mezcla que trae este plato, es un plato nuevo para que la gente venga y lo pruebe. Es un plato familiar, cinco personas, y tiene un precio de 40 dólares. ¿Verdad? Eso lo estamos sacando a partir de hoy para que la gente venga y lo pruebe, que está muy bueno. Don Medardo, cuéntenos exactamente por qué el esmeraldeño, de qué se trata este plato tan especial, como lo vemos, que da ganas de meterle la mano. Sí, lo que le decía, todos los productos se consiguen aquí mismo en la ciudad. Todo esto viene de aquí a los lados de los pueblos cercanos. Lo conseguimos todo aquí. Entonces, son productos netamente esmeraldeños. No es necesario importarlo o traerlo de otro lugar, sino que son productos frescos. Sí, aquí lo conseguimos todo. Todo está fresco, producto del día. Como se alcanza a mirar, vea, conchitas encocadas. Tiene también una decoración de filete de pescado en salsa de coco, que le da mucho más sabor. Y lo básico que no puede faltar, la chichangua, el chiharán, que son los que le dan el truco a la comida de frutos del mar. Bueno, muchos dicen que los esmeraldeños tienen un secreto. El secreto lo va a revelar Don Medardo, aunque yo sé que no lo va a decir completamente. No, el secreto es un secreto de la casa. Tenemos una sazón de aquí de la casa, cero grasa, porque son sazones precocinados. Y con eso sazonamos todos los platos que sacamos en este restaurante. ¿Un personal calificado, un personal que sabe de la gastronomía esmeraldeña? Sí, como verán yo soy colombiano, pero tengo aquí ya 15 años, ya soy ecuatoriano. Mezclé el sazón colombiano con el ecuatoriano y me salió un plato de película. Los pedidos de la gente que vienen acá, ¿qué le dicen los visitantes? Sí, tengo muchos clientes de la sierra, gente que viene de la sierra y llevan comida ya preparada para la sierra de aquí. Hartos clientes. Porque como usted, usted mira, si usted pide un arroz con camarón aquí, se da cuenta que el plato queda seco. Porque trabajamos con poquita grasa. Todos los platos salen muy, pero muy buenos. ¿Y también hay que darle al cliente algo rico, nutritivo también? Claro, la ventaja que hay en este restaurante es que yo fui pescador toda mi juventud. Sé mucho de marisco, lo sé pescar, lo sé conservar y lo sé cocinar. Esa es una ventaja muy grande en este tema de la comida de mar. Por cierto, ustedes ya saben, aquí en el Malecón de las Palmas, en el paseo gastronómico, podemos localizar principalmente en Frutos del Mar, el restaurante Frutos del Mar, con don Medardo, quien nos está preparando este delicioso plato, el esmeraldeño. Un plato con todos los productos y frutos del mar. Los invitamos a disfrutar de la rica gastronomía de nuestra tierra verde, Esmeraldas. Los esperamos.